Ciudadela, hay que alentar, Ciudadela es un canabá, en el pueblo vamos a matarlo. Como a gente piensa que la banda no está más, tiene que saber que no es así, que la banda siga alentando. ¡Vámonos tanto! Hay que alentar, Ciudadela es un canabá, en el pueblo vamos a matarlo. Hay que alentar, Ciudadela es un canabá, en el pueblo vamos a matarlo. Como a gente piensa que la banda no está más, tiene que saber que no es así, que la banda siga alentando. ¡Vámonos tanto! Hay que alentar, Ciudadela es un canabá, en el pueblo vamos a matarlo. Como a gente piensa que la banda no está más, tiene que saber que no es así, que la banda siga alentando. ¡Vámonos tanto! Hay que alentar, Ciudadela es un canabá, en el pueblo vamos a matarlo. Hay que alentar, Ciudadela es un canabá, en el pueblo vamos a matarlo. Todo aquel que piensa que la banda no está más, tiene que saber que no es así, que la banda siga alentando. ¡Vámonos tanto! Hay que alentar, Ciudadela es un canabá, en el pueblo vamos a matarlo.